Voy a aventarme unos pases y dos o tres más bloqueadas Parrandeando con mis cuates todita la madrugada Traigo la troca repleta de pura blanca embolsada Traiganse un chingo de viejas y que sean bien cocaínas Que desencante el desmadre y suspiren de la vida Que traigo para vacarlas con un buen chat de tequila Tirando puro desmadre toda la gente anda loca Unos allá andan bailando, otros acá andan pisteando Yo con un pase les digo que Siguen todos bloqueando En una mano una llave y en la otra una tarjeta La llave es de la más grande porque es la llave maestra Para mí estas bolsitas que tantos dólares cuestan Hay un chingo de cerveza y un montonón de bucanas Que la noche no se acaba y que siga la madrugada Vamos a gritar salud por todos mis camaradas Tirando puro desmadre toda la gente anda loca Unos allá andan bailando, otros acá andan pisteando Yo con un pase les digo que Siguen todos bloqueando Y luego Por favor 15 Gracias por ver el video.